Los cielos de nuestra memoria, Jesús que se dejó de los seres comuninos, que no han renovado, de nos amascarando. La patina que vuelve a nuestra memoria. Estén siempre en su corazón y en sus oraciones. el gobierno que nos existe nos presenta a los activos y por su nombre son muy subidores nosotros somos visitados en la salvación él y yo ahora que no es muy poca gente la que asiste y no sé los que mantienen esa costumbre sean familiares o sea pues de una organización que mantiene vivo eso ojalá que pues no se nos olvide no nos olvidemos sobre todo que no vayamos como sociedad haciendo costra al final yo les recordaba pues los muertos de todos los días es un montón ya no no tan poquitos como aquellos y sin embargo ya se nos hizo costra respeto mucho el tema de esta celebración de ese momento de hace 20 años yo ya tenía una agenda hecha por eso no pude acudir pero acompaño con mucho gusto obviamente a las personas en este recuerdo triste que se dio en nuestro municipio y pues vamos para adelante más bien que esta experiencia no grata para nadie nos sirva precisamente para trabajar en lo que nos toca y evitar que sucedan las cosas nunca porque yo porque Gracias por ver el video.